Los casos de COVID han ido aumentando en el mundo entero y el país no es la excepción, cifras que obligan a tomar precaución y que hay que tomar en cuenta que esta enfermedad afecta aunque tenga varias vacunas, afirmó Médico. Y no solamente en nuestro país, sino que en la región centroamericana y en el mundo entero prácticamente hay, no un resurgimiento de la pandemia como nosotros la habíamos vivido en los años anteriores, pero sí un preocupante aumento y de manera persistente de nuevos casos de coronavirus. Esto nos debe de obligar única y exclusivamente a tomar precauciones, a tomar precauciones en el sentido de que el virus ahí está y que nos puede afectar perfectamente aunque tengamos dos, tres o incluso cuatro vacunas de coronavirus. La cepa, que es la responsable de este nuevo caso, es una cepa prácticamente nueva, que se caracteriza por, en primer lugar, su alto poder de contagio, pero que también va acompañado de los signos clínicos que nosotros habitualmente vemos en los casos de coronavirus como es una afectación de tipo respiratorio, secreción nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, los trastornos del olfato no son frecuentes, no es la norma. Y entonces esto hace de que esta infección por coronavirus pase desapercibida, porque a los dos, tres, cinco días la persona ya está mucho mejor, pero y confundirse con un episodio gripal común y corriente. Medina agregó que las consultas por enfermedades gripales han aumentado. Últimas tres semanas hemos tenido un incremento de casos de episodio gripal que yo los dejo así en condicional porque es difícil hacer la distinción entre una gripe común y corriente y un coronavirus. Entonces, a todos ellos las medidas son las mismas, aislamiento, cuidado, medidas de sostén y esperar a ver cómo evoluciona. Ahora, si la persona evoluciona de manera tórpida, es decir, ya no tiene el catarrito, el dolor de cabeza, la calentura, y sino que persisten estos síntomas o se agravan, lo mejor es que no se trate en su casa. Vaya a la unidad de salud más cercana para ver qué es lo que está pasando. Según el MINSA, registraron en la semana pasada 28 casos positivos. Noticias 12, Darlen Tellez.